DJ, Paula Varela, por favor, adelante entonces, porque es la pista viva, es el elemento viva para de la bomba. Estamos contando aquí, a ver, no la profesión, sino un hobby de esta famosa que fue introducida en el mundo de los DJs gracias a ese novio que hoy está haciendo reproches. Ah, está posible. ¿Qué es que? ¿Qué es que se acopó? Vamos. Y Franco, como buen viernes, le hace la segunda, porque Franco es el que disfruta esa música que ella pasa, pinchando los discos. Y Mimi, muy Mimi, muy viernes, Mimi. ¿Qué dice Mimi? ¿Qué dice Mimi? ¿Qué pasa, Mimi? Vamos, Mimi, vamos. ¡Bache, Mimi, bache, bache, bache! ¡Bache! Pero, me dé concesa. Pero, déjenla, déjenla terminar. Cuando tires la bomba, de esa bomba viene una subbombita. Para la gente que me quita, para esa gente que me quita mi credibilidad, hoy le voy a cerrar la bocaza. Con esta mini bomba que se viene después de esta bomba que tú vas a tirar. Yo voy a dar la bomba y vas a tirar una subbomba. Una bombita. Exacto. No, una bombita. Me sorprende al aire, me sorprende al aire. Me sorprende al aire. Una bombita de tu bomba. Una subbomba, una bombita. Me sorprende al aire. Más que uno podés creer lo que pasa en este piso, ¿no? Yo quiero venir todos los días. Divertirte, te vas a divertir. Escuchá lo siguiente. Yo vengo acá, almuerzo acá. Y claro, y después te vas a parar tu estudio y te esperan los chicos y empezás todas las tardes, tres y media. Tenemos DJ. Por favor. Tenemos a Mirta. Tenemos uvas. Y tenemos una historia de amor. Un triángulo. Y tenemos la valija. No puedo seguir, no puedo seguir. Llegó uno. Y tenemos el vinilo de Ornella Banoni. Qué genial. El vinilo. Ya está, Paula. Está posesa. Está posesa. Bueno, repasamos la historia. Por favor. Ella le recrimina a su ex, la famosa, muy famosa, le recrimina que él está con una amiga. Una amiga con la que nos apuntaba aquí en el corte nuestra compañera Priscila. Ellas han pasado vacaciones juntas. Muy amigas, ¿no es cierto? Muy amigas. Convivieron bajo el mismo techo todo un verano. Las tuve de vecinas. Salían juntas. Compartían comida. ¿Vos salías con ella también? ¿Salías con ella? No, no, no. No. ¿Cómo? ¿Hombre? ¿Han compartido en otra oportunidad? ¿Han compartido hombre Priscila ya? Han compartido hombre en otra oportunidad y en esta se ve que están repitiendo la historia. ¿Vos con ellas? ¿Compartís algún tipo de actividad con alguna de ellas? ¿Del modelaje tal vez? Sí, compartí actividades del modelaje. El modelaje, muy bien. Porque partimos la misma piscina. Una piscina. Perdón, pero la segunda come sobras. Qué fuerte lo que decís, ¿no? Una frase muy de la negra. La segunda come sobras. Y sí, porque ella estuvo con ella. Claro, ya está usado, digamos. ¡Un minuto nos queda para entregar el aire! Tenemos que develar todo. ¡Oh, mermita! ¿Comparten los tres profesión? Feliz de los cuatro. ¡Un minuto nos queda de aire! Decíamos. Entonces, escuchen lo siguiente. Cuando nosotros terminemos el lunes como ahora, a esta hora, en vez de tenerla acá en la banqueta, que nos encanta, va a estar en su estudio porque empieza todas las tardes tres y media. No voy a estar acá, yo vengo. Mirá, hoy me trae que el lunes no vuelve a estar, la que vuelve el martes. ¿Vos trae otra conductora para todas las tardes? Porque yo vengo acá. Venite el lunes si querés. Atención. Vista visual. A ver. Por favor, vista visual. A ver. Una vista visual. ¿Qué hace Olmedo en medio de todo esto, chicos? Es que no. ¿Qué hace Olmedo? No, entre la uva. Ah, yo sé qué hace Olmedo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No, yo sé lo que hace Olmedo. La uva, Olmedo. Olmedo, con su presencia impoluta, de alguna manera nos da una pista de la procedencia de nacimiento. ¿De qué? De alguno de los protagonistas de la bomba. Ah. La que viene, por favor. Ah. La siguiente vista visual. Una astronauta. ¿Quién es? Aquí. Una astronauta. Porque todos viven en la... ¿Cuánta prueba viva? Otra prueba viva. Una astronauta. ¿Por qué una astronauta? Porque una prueba viva. Ay, porque ¿de dónde puede ser eso? Ah, porque ¿a dónde van los astronautas? Claro. Ah. Soy muy corto. Ah, la pensión del... Acompáñame, acompáñame a la bomba, vení. ¿Tenemos un casco para Maju? No, pero hay un DJ. Acá va el DJ. No, no, por favor. No, no, jamás me metería con tu herramienta de trabajo, Poblita. Acompáñame a la bomba. A ver. El lunes. No, no me la cambiaron. Carlita vuelve. Quédese tranquilo. Esta señora conduce. Es la titular de todas las tardes, pero... Yo no saco el trabajo. No, no, que si tú tienes un programa hermoso. Para que coger así. Escuchame lo siguiente. Pero si querés venir el lunes, estoy sola. Yo vení. La famosa que le escribió a su ex, porque el ex está rondando, está saliendo con una amiga de ella. Ya podemos decir el nombre de la amiga. Ella le sigue teniendo ganas al ex. Ella le tiene ganas al ex, porque aparte está con mucho problema con el actual. Cuando estás con tu problema con el actual, buscás... ¿Qué buscás? A ver. Te das cuenta que esto que tenés al final es peor que aquello que tuviste. Sí, y mirá que era peor, ¿eh? Y mirá que era peor. Entonces, Vito Sarabia es la amiga de ella. Es uruguaya Vito Sarabia, por eso el termo y todo eso. El novio, el ex de ella, también es uruguayo, aunque no se sabe. Es un muchacho que pasa discos, pincha discos, es surfer y se llama Manuel. Un vago. Un vago. Un vago, un vago. Un vago. Un vago. Un vago redondo. Un vago que no llega para pagar la despensa. Claro, por eso lo dejó. Pero se buscó al actual, que no es vago, pero le da más dolor de cabeza porque es pistola. Es pistola. Es pistola. Es rápido, es de bragueta fácil. Te voy a armar a tomar y le dice, así que andás con esta, y yo que iba a ser la madre de tus hijos, o que pensé que vos ibas a ser el padre de mis hijos, que me recriminás, le dice el ex, que yo ande con Vito Sarabia si vos tenés a tu novio, que es el polaco, porque ella es Ilmina Luna y esto es una bomba. Ella extraña a su ex, está en crisis con el polaco y le escribe a Manuel, a su ex, que está con Vito Sarabia, para recriminarle. Él le recrimina las fotos que ella pone con el polaco en el Instagram y ella las borra todas y encontramos que la última foto con el polaco de Instagram es de octubre. Y todas las nuevas las borró para... A vos te hablamos, polaco. Polaco, querido. La chica quiere abandonar el mundo. Lo merece. Polaco, vos te has mandado muchas. La cosa entre ustedes está mal. Están separados. ¿Están separados? Sí. Directamente dice Paula Parada que están separados. Ahora decís la gran 7. No, pensé que era la bomba. Pero me voy a quedar en mi casa. Escuchame. Ya estaba dormida de la 7. Si no mandás tu texto a la puta, va. Era una crisis. Y ahora están separados. La bomba resultó ser chonta. Ella vuelve sola de la temporada. Y luego tiene un viaje a Estados Unidos. Anda, Paula, no nos importa. Pinchaste el disco toda la tarde al Santo Botón. La bombita de Mimi. ¿Cuál es la subbomba? Hace una semana yo había escrito un Twitter en donde había puesto una captura del polaco que quería volver a seguir a su ex. ¿Cómo se llama la ex? Valeria Gino. Que eso fue una pista porque ya él estaba buscando también a su ex. O sea que para mí que lo que está haciendo Silvina es medio vengativo, ¿no? Ah, como él busca a la ex, a la madre de la hija, ella busca al ex al barrio de la persona. ¿Te entiendes de obvio? Quiero cerrar aquí. Pero entonces estamos frente a una situación de cuernos cruzados. Entonces salieron a los portales, ellos desmintiéndome a mí diciendo que yo era una mentirosa. Entonces aquí está la bomba. Ustedes son unos tremendos mentirosos. Y tú sabes, Silvina es una mentirosa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con nuestra DJ! ¡Vamos, vamos!